Amor Amor Tu estas casas? Yo lo estoy intentando Bueno pues seguramente te voy a cantar algo y lo mejor te guste y te quedas conmigo Vamos allá Dani Voy a comprarte ropa que es la etiqueta pública Christian Dior Voy a complacerte en todo para que compruebes que soy el mejor Voy a comprarte un coche para que pase cuando yo no estoy Y no pude comprarte nada por todos los record de que mayor Rajoy Amor te la voy a dar Amor te la voy a dar La felicidad que anhela Mi cielo te voy a dar Amor te la voy a dar Amor te la voy a dar La felicidad que anhela Mi cielo te voy a dar Te ha gustado? Me ha encantado Dani Bueno Si te ha gustado ahora voy a cantarle una cosita A ti, te lo iba a cantar a ti Vale, pero se lo voy a dedicar A Álvaro A Álvaro Álvaro, no me mire con esa cara hijo Ríete un poquito que parece que estás viendo una película de miedo Hijo de mi alma A ti, a ti te la voy a cantar vale A ver si te gusta Te voy a poner en bandera Ok Voy a comprarte una casa Que tenga alfombra de pared a pared Vas a tener criada Que te traiga agua cuando tengas sed Vas a tener de todo Pero sobre todo vas a ser feliz Y mucho mucho más que nada Y mucho más que nada Me tendrás justo a tu almohada Me tendrás a mí Amor te la voy a dar 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 Arriba, arriba Cuando llegue así nos venimos para abajo Toda estrella Toda estrella Abajo, abajo, abajo Arriba Toda estrella 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 Toda estrella